Apreciados colegas, muy buenos días. Dos son los propósitos fundamentales de esta breve ponencia. Primero, abordar en términos generales la naturaleza del riddle anglosajón, enigma, acertijo o adivinanza en español, desde el enfoque de su estructura, temática, función, lengua y recepción. Y segundo, señalar la utilidad de este subgénero literario, por decirlo así, dentro de la poesía en el marco de la enseñanza del inglés antiguo en la carrera de lengua inglesa que ofrece el Instituto Superior de Lenguas de la Universidad Nacional de Asunción, específicamente en cuarto año de la materia de filología de la lengua inglesa. La riqueza estética, literaria y lingüística de este tipo de poesía la convierte en un recurso didáctico muy útil en el aula y muy atractivo y ameno para los estudiantes de lengua inglesa. Uno de los textos poéticos más destacables de la literatura anglosajona es precisamente el llamado riddle o acertijo. Existen acertijos o riddles compuestos tanto en inglés antiguo como en latín. Los escritos en inglés antiguo o anglosajón se conservan fundamentalmente en el libro de Exeter, que data del siglo X. Algunos de los riddles más importantes o más destacados en latín fueron compuestos por Aldhelm, obispo de Sherborne y abad de Mansbury, en los siglos VII y VIII. Sus enigmata consisten en unos 100 enigmas o acertijos escritos en hexámetros. Aldhelm se basó en varias fuentes para la composición de sus enigmas. Una de dichas fuentes corresponde a una colección de enigmas escritos entre los siglos V y VI que se conocen con el nombre de Symposii a enigmata, es decir, los enigmas de Symposio o Symposio, escritos quizá por un autor llamado Symposio u Oculto bajo un seudónimo. Otra fuente utilizada por el obispo Aldhelm para la composición de sus enigmas en latín corresponde a los enigmas de Bern. Estos enigmas constituyen una colección de 63 enigmas escritos en latín y en verso por un autor desconocido, procedente quizá del monasterio de Bobbio. Por otro lado, la colección de enigmas de Aldhelm sirvió de inspiración a muchas otras colecciones de enigmas escritos en latín, como los escritos por San Bonifacio a la manera de 20 poemas sobre los vicios y las virtudes, poemas destinados a servir como enseñanza moral. El libro de Exeter contiene unos 94 enigmas aproximadamente escritos en verso aliterativo sobre temas muy diversos. Algunos de ellos sorprenden realmente porque de alguna manera desafían las convenciones y las normas sociales al tratar temas como la actitud patriarcal de los hombres hacia las mujeres, el poder que ejercen los señores hacia sus vasallos, o el poder que ejercen los seres humanos sobre los animales. Los enigmas anglosajones, escritos en inglés antiguo, del libro de Exeter, versan específicamente sobre temas de carácter religioso vinculados con la Biblia y también objetos de la vida cotidiana, incluyendo animales. Estos enigmas en inglés antiguo del libro de Exeter varían en cuanto a su estructura. Tenemos enigmas que tienen 6 versos, otros que tienen 7 versos, otros que tienen 8 versos, otros 14 y hasta 16 versos. Bueno, entre otros temas de manera particular destacan los que pueden encontrarse también en los enigmas anglo-látinos. Hablamos del sol, la tormenta, un escudo, una campana, un cisne, el hidromiel, un ruiseñor, un cuerno, un ancla, un arado, un arco, el agua, el pez y el río, etc. La lengua de los enigmas del libro de Exeter es, obviamente, el inglés antiguo o anglosajón, una lengua procedente del germánico occidental. Por lo tanto, se trata de una lengua flexiva o sintética dotada de casos, como en latín, para sus diferentes categorías gramaticales. Estamos hablando de los casos nominativo, acusativo, genitivo, dativo o caso instrumental. Las funciones de los enigmas o acertijos del libro de Exeter era estimular el intelecto de una audiencia ávida siempre de escucharlos o de leerlos y servir de entretenimiento social en una comunidad que otorgaba a tales textos un enorme prestigio al valorarse el ingenio, el arte y la técnica del poeta, así como su habilidad a la hora de seleccionar las palabras y las pistas y su capacidad y talento a la hora de versificar. Los enigmas en inglés antiguo del libro de Exeter constituyen un recurso didáctico muy útil y atractivo para los estudiantes de inglés antiguo de filología de la lengua inglesa, de la carrera de lengua inglesa de la Universidad Nacional de Asunción. En el marco de tres grandes contenidos didácticos, que son los contenidos conceptuales, los contenidos procedimentales y los contenidos actitudinales. Tradicionalmente, los contenidos conceptuales hacen referencia al conjunto de saberes de una disciplina del conocimiento específica. En el caso de la lengua, pues incluirían todos esos aspectos léxicos, morfosintácticos y fonéticos, y su relación con la cultura de la que parte, y de manera particular, de su literatura y de su historia. En este caso, de la literatura y la historia anglosajonas. Los contenidos procedimentales empalman con los contenidos conceptuales y hacen referencia a todos aquellos procedimientos que facilitan el aprendizaje de los conceptos, tales como destrezas, estrategias y procesos que abarcan acciones, actividades y ejercicios preparados ordenada y sistemáticamente con el objeto de lograr los objetivos de aprendizaje establecidos. Bien, los contenidos actitudinales están formados por un conjunto de principios y de valores destinados a favorecer la convivencia social entre los integrantes de una comunidad. Teniendo en cuenta esto mismo, podemos señalar la utilidad o la funcionalidad didáctica de los enigmas compuestos en inglés antiguo a la hora de enseñarse el inglés antiguo o anglosajón. Comencemos con los contenidos conceptuales. La materia aborda básicamente la historia de la lengua inglesa desde los enfoques diacrónico y sincrónico respectivamente. El inglés antiguo posee tres fases o tres estadios y se erige como el estadio inicial de la lengua inglesa. El estadio al que le sigue el inglés medieval, el inglés moderno temprano y el inglés moderno. Entre los contenidos conceptuales del inglés antiguo o en relación con el inglés antiguo y de manera particular con los enigmas, podemos destacar la flexión de los nombres en inglés antiguo. Según sus casos mencionados anteriormente, los ocho tipos de nombres en inglés antiguo según sus raíces o stems. Los sufijos para los nombres en inglés antiguo es importante según el género, ya sea masculino, femenino o neutro. La flexión débil y fuerte de los adjetivos, los artículos, los pronombres, las proposiciones, las clases de verbos en inglés antiguo, que tenemos verbos fuertes y verbos débiles, la sintaxis, la fonología y el vocabulario según categorías. En cuanto a los contenidos procedimentales, pues estos hacen referencia, como dijimos anteriormente, a las acciones, actividades o ejercicios destinados a poner en práctica los contenidos conceptuales vistos en clase. Bien, en relación con estos contenidos procedimentales, pues podemos destacar la traducción de oraciones cortas de inglés antiguo al español, la traducción de párrafos en inglés antiguo al español, la traducción de enigmas del inglés antiguo al español, considerando que no son demasiado extensos. Ejercicios de declinaciones, análisis de oraciones cortas en inglés antiguo, con el propósito de identificar la categoría gramática de cada palabra en función de su caso. En cuanto a los contenidos actitudinales, pensaríamos inicialmente los valores éticos y morales y culturales propios del pueblo anglosajón. Por ejemplo, la importancia en dicha cultura de la familia, del parentesco, la importancia de la lealtad al señor feudal o a un rey en particular, el valor, la valentía, la independencia de la mujer sajona y su papel activo en la vida económica, social y política de la cultura sajona. La generosidad, que es un rasgo muy típico en la cultura anglosajona, la honestidad, la sabiduría, la educación, en concreto la poesía y la música, el valor del matrimonio y la importancia de la religión, tanto en la época pagana como después de asentarse el cristianismo en la cultura anglosajona. Y a esto último se sumaría la parte lúdica de los enigmas o acertijos en inglés antiguo, pues estos, como dije anteriormente, resultan muy atractivos para los estudiantes, a los que se les puede dar la posibilidad de pasárselo bien en clase permitiéndoles organizar competiciones por equipos con vistas a determinar cuál de ellos será el que proponga antes la solución de los enigmas escogidos, estableciéndose a la par un sistema de premios y puntos para el equipo ganador. Dicha dinámica está dentro de las nuevas propuestas metodológicas de enseñanza en el marco de la gamificación como un medio de combinar enseñanza-aprendizaje significativo con juegos grupales que hagan posible, además, la interacción entre los propios alumnos y su participación activa en el aula. Concluyo, finalmente, recalcando la importancia de las adivinanzas o acertijos como un recurso muy interesante, muy ameno, didáctico, entretenido para los estudiantes de inglés antiguo de la carrera de lengua inglesa. Un recurso, repito, muy rico desde el punto de vista de su riqueza cultural, literaria y lingüística. Muchas gracias.